La única manera de ganar el siguiente combate es mediante su misión o knockout técnico. Un combate un tanto duro. Así que una vez preparado el ring, demos paso a las luchadoras que vayan a ganar el siguiente combate. ¡Ahí tenemos The Unprofessional Wrestler! ¡Y sí! ¡Sí! Además, cada cual más cruel. Últimamente acabando con sus rivales por KO. Veremos si después de haberlo hecho, contra Santiago Sangriento y contra Carlos Vega repetirá la hazaña contra el último y su urgente, DJ Charles. ¡Y está el volátil, el campeón condal, DJ Charles! Únete, operece, muestra la camiseta de Carlos Vega. Veremos cómo se sobreponen al mazazo de Oliver Turner tras abandonar el grupo. Y veremos si es capaz de defender el título con tal que le arrebató Guillermo en Fightback. ¡Uf! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Estamos ante la historia del wrestling nacional! Estamos en el primer combate Bloodsport de la historia de España y se enfrentan nada más y nada menos que dos de las sensaciones Easy y TJ Charles. ¡Bien! El siguiente combate bajo reglas Bloodsport solo se puede ganar por KO por el mismo o por su visión. Y es por el titulo con rival del Rayo Refre. Primero, el aspirante. Después de dejar caer a todos sus rivales, el luchador de menos profesional de respuestas pro wrestling, ¡Itsi! Y a este lado, después de defender satisfactoriamente todos sus combates en el reto abierto, y el actual campeón presidente, el actual campeón presidente del Rayo Refre. ¡El sustante! ¡D.J. Charles! ¡Bien! 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 ¡ Desconocido Estamos Ante unas reglas que pueden beneficiar A ambos luchadores Tilly Charles que viene de ganar varios combates con sumisiones E Easy que viene de ganar varios combates Con Chaos Se hablan, se miran Si la tensión pudiese cortarse con un cuchillo ahora mismo esto sería mantequilla dos de los luchadores más en forma del panorama nacional de resist el campeón con Daltilla y Charles el luchador poco profesional easy tratando de encimar el campeón al ex miembro de Reisy le da la vuelta al brazo ataca la pierna con el derribo de T.J. Charles y fíjate como dobla el tobillo de easy ajustando el llaveo a ras de lona T.J. Charles pero no sé yo si es buena idea ir sobre ese terreno contra easy tiene background en llaveo y en shooting a base de entrenar en su día con Angélico en los años 2018 y 2019 pero Charles también ha aprendido de grandes escuelas tanto en Islanda como de grandes luchadores como Jonathan Gresson y lo demuestra dando la vuelta retorciendo la mano la muñeca de easy los dedos cada pequeño detalle cuenta en un combate como este en el que recordemos que no hay cuerdas que es lo que más llama la atención y solo se podrá ganar sometiendo al rival o dejándolo cao movimiento característico de easy con ese take down a la pierna y ahora el brazo modificándolo normalmente lo hace la cabeza con el deadlock por parte de DJ Charles combate tenso donde los haya y es que han decidido empezar directamente por ese llaveo por esas sumisiones para desgastar al máximo al rival recordemos que solo se puede ganar por KO o por sumisión haciendo unas pinzas easy a la cabeza de TJ Charles y consigue salir de ahí ambos saben que es un combate muy importante y no quieren cometer errores de nuevo el ataque de easy a las piernas de TJ Charles un TJ Charles que viene en plena forma porque ha conseguido ganar este año su Open Challenge a gente como Fezaya a Guillermo por sumisión es increíble el nivel de forma en el que se encuentra el volátil TJ Charles no es para menos tampoco el nivel de forma en el que se encuentra easy solo quiere luchar le da igual la deportividad y lo demuestra con esta patada al pecho y estos señores se ponen serios y es que este año easy ha derrotado nada más ni nada menos que a gente como Santiago Sangriento como Carlos Vega y bueno tenía la intención de hacer lo propio también con Oliver Turner hasta que TJ Charles le retó a este combate fíjate como ha caído easy en ir a atacar las piernas de TJ Charles TJ Charles se dio la vuelta magníficamente y consiguió evitar ese ataque del unprofesional easy y arriba de nuevo takedown de TJ Charles de nuevo el combate que se va a la lona también ese maravilloso fútbol verde esmeralda que porta ahí sí un claro homenaje a Mitsuharu Usao un referente para cualquier fan amante luchador del pro wrestling del puro resu patada a la pierna al muslo de TJ Charles que entra al ring un golpe por un golpe el castigo de Charles a la espalda de easy y lo propio hacia easy a la pierna ahora con este dragon a la misma pierna sabiendo muy bien a que extremidad trabajar easy plantando un estilo de combate muy inteligente tras esta penalti que derriba el volátil pique de easy que estilo físico duro técnico de striking que tiene easy javi esa patada al pecho donde pone la pierna tiene siempre un recurso para todo es un luchador muy completo un luchador también muy potente y TJ Charles ahora mismo lo está pasando mal pero es que ojo a TJ Charles también que también tiene una potencia increíble y una una técnica y una fan que pocos luchadores poseen y siempre al lado de los insurgentes sean los que sean que de los que quede nadie Carlos el último bastión de los insurgentes ahí está busca la Morrigu ha conseguido cerrar el arco con las piernas TJ Charles y eso ha servido para que easy pudiese zafarse de ese movimiento y ahora es easy el que ataca de nuevo esa pierna izquierda con el Dragon Screw está dominando el combate en estos compases iniciales y si pero esto no es como empieza sino como acaba recordemos que ese Morrigo fue el que le dio la victoria TJ Charles en el anterior show contra Guillermo el ex campeón con Dal y le dio las claves y las puertas de la victoria al insurgente lo ha intentado la primera vez y no es capaz de ponerse en pie doliéndose de esa pierna que si nos fijamos lleva easy castigando esa misma pierna izquierda durante todo el combate tiene una estrategia clara no que desgastar esa pierna para evitar que se pueda poner en pie y seguir castigándolo en el suelo es básica las piernas en el arsenal de TJ Charles easy lo sabe y por eso trata de evitar por ejemplo que cierre el candado de esa sumisión fetiche de TJ Charles que pueda ejecutar movimientos rápidos que no se espere es inteligente y si al atacar las piernas de TJ Charles y TJ Charles que está tratando de sobreponerse comentaba que sumisión durísima no solo para TJ Charles sino porque es una sumisión tan potente que la misma persona que lo ejecuta easy también se desgasta atención ahora el tiangre el choke que colocaba easy transformándolo ahora en armar a ras de suelo con TJ Charles como se han tirado a la mitad del combate un combate muy inteligente planteado por parte de ambos el castigo a la pierna de easy y también por parte de TJ Charles haciendo lo propio ambos luchadores se basan mucho en las piernas y lo sabe su rival ahora pintándose en el brazo easy en el armar pero no ha conseguido cerrar del todo el ángulo ha conseguido TJ Charles darle la vuelta y fíjate fíjate la posición incómoda de easy y lo levanta TJ Charles a pulso ¡qué fuerza tiene este hombre! German Suplex a pulso y recordemos que no busca el pin porque solo se puede vencer en este combate por su misión o por KO técnico el albito se aseguraba de que si no estuviera KO 3 el movimiento no lo está sigue consciente de momento lo que sí sabemos es que TJ Charles consciente está pero también está cojo se dolía mucho esa pierna izquierda por lo que decide golpear con la derecha claro este intercambio de patadas al pecho por parte de ambos luchadores decíamos que solo se puede acabar por sumisión o por KO técnico que es la manera en la que han acabado estos dos luchadores sus combates la maestría de la sumisión por parte de TJ Charles la habilidad para acabar con la conciencia de los rivales de Easy con ese KO Ron Kowski con una lectura bruta inalcanzable para el resto de los mortales Rolling Forears y ahí está con el NOSBLOOM NOSBLOOM por parte de TJ Charles un combate increíble el que estamos viviendo está muy pero que muy igualado se están jugando no solo el campeonato con DAS se están jugando el honor otro de esos movimientos que solo vemos en ocasiones especiales la DIAC que fíjate ha hecho que Easy salga fuera del ring y es que ninguno quiere perder esa racha propia que ha ido trazando a lo largo de la temporada por un lado tenemos a TJ Charles con esas defensas Open Challenge y por otro lado tenemos a Easy con ese LUN increíble de caos que lleva durante toda la temporada dejando cabo a todos los luchadores contra los que se han enfrentado recordemos que esto se remonte incluso mucho antes al verano de 2021 incluso a los antiguos combates que se subían a London en medio de la pandemia con su primer KO a Bastian Kruger hombre que veremos el día de hoy aspirando al título máximo se golpea contra el poste Easy va a volar va a volar TJ Charles no me lo puedo creer la madre es que me parió no me lo puedo creer voló sobre el poste de hierro TJ Charles para caer sobre Easy Gritando a un sector claro del público This is Asun y si que lo ha hecho esto es absolutamente increíble Navi que auténtica barbaridad lo que acabamos de ver yo sigo en pie y estos hombres por su propio bien también siguen en pie buscando ahora el GTS lo carga Easy lo carga Easy en Finance Curry puede convertirlo puede convertirlo en la subisión Maru Kick por parte de Easy y a las patadas al pecho Dios santo y a la cabeza comprobando que TJ Charles siga consciente y creo que lo único que le mantiene a lo mismo consciente es el apoyo moral del público y el de su compañero Carlos Vega de nuevo va a intentar cargarlo en Cautasip GTS Connected para transicionar a lo que solo puede él hacer busca busca el backslide solo para conseguir llevarlo a una posición favorable le ha robado Lonikami y basta increíble sucesión de movimiento realizado por TJ Charles que conseguía robarle el vino a Easy no, no, no está KO Easy no conseguía caer KO aunque pedía que lo revisase el árbitro TJ Charles de nuevo el Brain Buster no consigue ejecutarlo bien va corriendo la área que buscaba TJ Charles y lo convierte lo convierte de nuevo en el Slipper que va a intentar cerrar para convertirlo en el movimiento letal se puede acabar se puede acabar esto aquí no sabemos cuánto tiempo va a aguantar y si no se libra increíble con un rodillazo y ahora puros golpes a puños rodillazo de nuevo en la esquina Pusay Kuri se termina se termina lo ha dicho prepara el TTK aquí viene aquí está True Tiger King y KO KO está KO TJ Charles el True Tiger King le da la victoria a Easy y se convierte en el nuevo campeón con Dal de resist progreso el tercero en la lista pisa a TJ Charles en cara con Carlos Vegas en cara con quien haga falta primero Guillermo después TJ Charles ahora Easy vaya estirpe de campeones confeti para el campeón poco profesional que una vez más ha conseguido dejar KO a su oponente y continúa continúa esa racha de KO recordemos recordemos Kade nos alzó con ese título en el aguacero de 2020 precisamente por el sillazo de Easy y ahora es Sisi quien sale campeón de Anniversary 5 quien podrá detener a el unprofesional el ¡Sigue! 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 Deportividad y unidad entre los insurgentes, ¿puedes ver? Sí, pero hemos visto la marcha de Oliver Turner, vimos la derrota de Carlos Vega ante Carranza en Fight Back y ahora hemos visto la derrota de TJ Charles y no quiero llamar a los malos presagios, pero me parece que estamos viendo el final de los insurgentes. Entonces se separaba de su compañero con ese empujón. Dios mío, Carlos Vega en menos de un año ha perdido su reinado de dos años, ha perdido a sus compañeros y ahora pierde la confianza. Gracias. 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 Gracias.